Hola amigos sean bienvenidos a la quinta guerra de la temporada 30 y esta vez que novi nos enfrentamos a Elite Ok, en esta ocasión me tocó el camino 8 en la primera sección, teníamos que bajarnos a este Dragon Man Me quité las maestrías suicidas porque pues aquí tengo nodo de anticuraciones y pues Antorcha no es inmune a ninguna de las maestrías suicidas Así que me iba a terminar muriendo, entonces preferí quitármelas, las cambié y aquí bloqueé el especial 1 de Dragon Man Para ir consiguiendo más temperatura y así incrementar a mi daño de la incineración Volví a bloquear su especial porque cuando activa su poder a raudales el Dragon Man Si tú bloqueas su especial automáticamente entra en cooldown Entonces al final terminamos con 100% de vida casi al... después de bajar a ese Dragon Man No tuve problema alguno, me guardé la prelucha porque la iba a utilizar en otra pelea Y ahora teníamos que enfrentarnos a este Warlock chavos Decidí no poner las maestrías suicidas Y creo que fue un error chavos, de hecho yo creo que tuve suerte Bueno no diría suerte pero más bien mala suerte Porque eh... Nótense ahorita ya tengo casi mi especial 2 de vuelta debido al especial 2 que tiré Y ahorita justamente cuando hago golpe de 3 consigue su armadura reforzada Y mi especial no fue de golpes críticos porque consiguió su armadura del Warlock Y por ende no le pude ni siquiera drenar poder Entonces se complicó Pero pues afortunadamente había yo activado potenciador de 33% de resistencia al especial 3 Entonces pues no perdí tanta vida y estaba bien potenciado Entonces lo bajamos a la primera, perdí algo de vida Pero pues no hay pedo Entonces ahora me tocaba bajarme a este Doctor Doom chavos Por eso es que no activé yo las maestrías suicidas Porque si no me las iba a tener que poner Luego quitar de nuevo y luego volver a ponerlas Imagínense 4 veces cambio de maestría O mejor nada más decidí hacerlo así Y me resultó Entonces al final bajamos a la primera ese Warlock Ahora bien vean este Doctor Doom chavos Me activaron la prelucha de Mr. Fantástico Y la prelucha de Magneto Blanco Aquí ni siquiera intenté eludir el especial 1 No iba a ser imbloqueable chavos Porque si se fijan bien por la prelucha de Mr. Fantástico Que le pone una desventaja de petrificar Pues no se vuelven imbloqueables sus especiales de Doctor Doom Entonces yo se los recomiendo Si no tienen una buena opción para bajárselo Vean nada más Cuestión de 39 segundos bajamos a ese Doctor Doom Sin problema alguno Pero la prelucha de Mr. Fantástico Sobre todo es la que ayuda bastante Entonces ahora bien me tocaba en la segunda sección El camino 2 Me tocaba conseguir más misiones con Warlock Perdón con Corvus Ya teníamos una que la conseguimos justamente con el Warlock Y ahora si nos tocaba bajarnos a este Apocalipsis Para conseguir la misión de Mutantes Y bueno Tiré mi gancho para que así no consiguiera tantas protecciones El Apocalipsis Pero no me había fijado que ya había conseguido el combo 0 En el combo medio Entonces pues al final estaba consiguiendo bastantes Penetración de bloqueo el Apocalipsis Pero pues un especial 2 combinado con el especial 3 Debido a el robo de poder que le hice Bueno El daño de poder que hice Y consigo bastante poder Pues lo pude bajar sin problema alguno Después de ese especial 3 Y bueno Ahora me tocaba moverme Ya al final chavos Eran como las 11 de la noche Más o menos todavía Y ya estaba liberado Para bajar al jefe Entonces Porque si chavos Me tocaba vengarme Ok Me tocaba vengarme con el Modok A ver si en esta ocasión no me moría Y pues Me tocaba ahora esta Black Widow Origen Letal Que pues en realidad No me potencié para ella Sino que me potencié para el jefe Cuestión de un especial 2 Se terminó muriendo Sin problema alguno Conseguimos la misión de vengadores Y ahora Después de tener 3 misiones Con Corvus chavos Pues me tocaba bajarme A este araña sigiloso Dejé que me lo diera Debido a su habilidad de él Y pues conseguimos golpe certero Después de tirar mi gancho Ya saben que Así es como se consigue El golpe certero con Corvus Y listo Debido a la Sinergia de próxima Midnight Pues conseguí golpe certero Un especial 2 Y se murió ese Esa arañita De un Que loco ¿no? De un solo especial 2 Y bueno Ahora si chavos Momento de venganza Me tocaba bajarme A este Modoc Y Que creen amigos Yo creo que si se ponen Ponen un replay De la pelea anterior De la guerra anterior Que me morí Y en esta Van a ver que es Idéntica Ojo No me muero en esta Pero Chequense este pedo Casi casi caigo en la tentación Ok Después de conseguir Mi primer especial Bueno Conseguimos ya casi El segundo especial Bloqueando para Aplicarle demoliciones Justo le tiro el especial 2 Y vean Tiene 28% de vida Estoy cerca Aquí pudo haber interceptado No lo intenté amigos No lo intenté En esta ocasión No me arriesgué Ahora si es el Pepe Gallina No me quería morir Chavos Entonces ya Perdí un poco más de vida Y pues lo que debí haber hecho En la guerra anterior Lo hice en esta Justamente como Como debería de haber sido Nada más perdí un poco más de vida Pero Pues lo bajamos a la primera Que pues es lo importante Y ahora si pues Vaya forma de De Vengarme De ese modo Por fin lo bajamos Ahora si a la primera Llevamos creo que 3 Modocs En esta temporada Y pues desgraciadamente En el segundo nos terminamos muriendo Y bueno chavos Al final Terminamos muriendo 4 veces No esperaba que muriéramos tanto De hecho 2 de las 2 de las 4 bajas Creo que fueron Super errores Errores Garrafales Horribles chavos Porque De hecho La primer baja Y la única baja Del grupo 1 En esta ocasión La verdad que Mejoramos Bastante Fue porque Un compañero se confundió De luchador No debió de haberle dado A un Arcus Con una Black Widow Que sigue siendo Buena opción Pero tenía La mejor opción Que era Arcángel Y le picó Sin querer Entonces me imagino Que como tenía Ventaja de clase No se dio cuenta O pues Suele suceder He visto a gente Que le sucede Así que le creo Y pues al final Terminó Desconcentrándose Y pues no hizo bien La pelea Y terminó muriendo Entonces Ese fue el único error Que tuvimos en el grupo 1 Chavos Pero Después de Esas Estas primeras 3-4 guerras Que llevamos En el grupo 1 Que llevamos Bastantísimas bajas Para solamente Hacer una Yo creo que Mejoramos Esperemos Si en la siguiente Guerra Ahora ya no sea Una Sino que Terminemos en cero Limpios Y pues si Chavos Les recuerdo Al momento que estén Viendo este video Bueno no Como a las 6 de la tarde Horario de México A partir de las 6 Un poquito más tarde Tal vez Vamos a estar haciendo Directo en Twitch Para hacer el Análisis de guerra De este Matchmaking Que se viene Que va a ser La sexta guerra De la temporada Ya vamos a estar A mitad de temporada Y pues Yo creo que Con esta victoria Vamos a subir Tal vez a tercer lugar No creo que a segundo Pero pues Esténse al pendiente En el directo Del día de hoy Chavos Ok Los espero Y pues bueno Si les gustó este video Ya saben que pueden Dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita De YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más Yo me despido amigos Cuídense mucho Excelente domingo Bye